¡Voy! ¡Pacorrer! ¿Está bien, guapa? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Te besito? ¿No? ¿Te beso a las mujeres? Gracias. Muchas gracias. ¡Adiós! Se va a ir aquí, da vuelta a la glorieta y llegando a la prueba tecnológica, a su izquierda. ¿Viste para dónde? En la esquina. ¡Sí, para dónde es! ¡Ay, cómo voy! ¡Cómo voy! ¡Teno, no, 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 no! ¡Ay,ели! ¡Ay, sucks! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!